hola qué tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos en el capítulo 5 de la transmisión de turquía pasará lo siguiente veremos a si bel caminando en los pasillos de la estación de policías luego la veremos corriendo su auto muy rápido para poder llegar por otro lado el señor tahir se verá muy tentado y casi casi está cayendo en las tentaciones tunkay está hablando con el if y le cuenta que su matrimonio no está funcionando y que se va a divorciar pronto le dice que tal vez el tiempo le dará una oportunidad con otra mujer refiriéndose a ella mientras hablaban begum iba a llevarles la cena las cosas se ponen aún más interesantes porque ahora la señora si bel se quiere casar con el han él no puede creer lo que está escuchando y queda sin palabras más tarde veremos un enfrentamiento entre tunkay y el han también veremos una pequeña discusión entre el han y si bel pero más adelante el han se va a enojar bastante con el if por su cercanía con tunkay y le dice lo siguiente tú serás la responsable de lo que pase a continuación las cosas se complican aún más en este capítulo déjanos tus opiniones en los comentarios hasta la próxima o 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 Gracias por ver el video.